Hola, soy ObiJuan. Este es el videoblog del 24 de marzo de 2016. Y os voy a hablar sobre los últimos experimentos que estamos haciendo de sintetizar hardware en el Ubuntu Phone y descargarlo en una FPGA. Y es que en el BQ Labs, en el Departamento de Innovación y Robótica de BQ, llevamos unos meses trabajando con las FPGAs, estamos desarrollando tarjetas con FPGAs, pero lo que nos interesan son las herramientas libres del proyecto IceStorm desarrollado por Clifford Wolf. Y estas herramientas, al ser libres, las podemos portar a diferentes plataformas. Ya las hemos portado a Windows, las hemos portado también a Mac, y ahora estamos haciendo pruebas portándolas al Ubuntu Phone. Las instrucciones de cómo se porta y de cómo se prueba, os las he dejado aquí en esta wiki. Aquí en el repositorio podéis encontrar los scripts que hemos utilizado para realizar la cross-compilación. Bien, pues aquí os voy a hacer una demo de cómo podemos sintetizar desde un fichero en Verilog, cómo podemos generar el bitstream que descargamos en nuestra FPGA. Todo ello desde el Ubuntu Phone. Aquí tengo la tarjeta, la Ice, un alambra. Valdría cualquier otra que tenga un chip de Lattice, el modelo de Ice 40. Aquí el que tenemos es el de 1K. Podéis utilizar, por ejemplo, la tarjeta Ice Stick también. Aquí tenemos el Ubuntu Phone. Y lo que necesitamos para cerrar el ciclo de diseño completo es un cable OTG, que se lo enchufamos directamente aquí al Ubuntu Phone. Lo voy a encender. Aquí tenemos el cable OTG. Por otro lado necesitamos el cable típico de los móviles, el que utilizamos para cargar los móviles, que eso se lo enchufamos a la Ice Zoom Alambra. Por un lado, por aquí. Y por el otro lado, al cable OTG. Bien, fijaros aquí, en esta cámara no se ve bien, pero los LEDs están encendidos, tanto el de Power On como los LEDs de pruebas de la Ice Zoom Alambra. Y es que esto está alimentado ya desde la batería del móvil. Esto es muy interesante porque no necesitamos añadir ninguna alimentación externa, sino que simplemente con enchufarlo al móvil ya podemos descargar y probar nuestros ejemplos en la FPGA. Ya tengo los ejemplos instalados en el Ubuntu Phone. La forma de hacerlo, os lo he puesto en la wiki. Aquí simplemente vamos a hacer el ejemplo. Vamos a desbloquear el teléfono móvil, metiendo la clave de friqueo, 1, 2, 3, 4. Siempre uso esa clave cuando estoy haciendo cosas de estas de fricadas y de pruebas. Y bien, aquí en el terminal, esto normalmente trabajamos por SSH, te conectas desde el PC. Pero aquí lo voy a hacer directamente en el terminal de Ubuntu. Es un poco más incómodo, pero así para que veáis cómo funciona. Pues vamos a cerrar el ciclo completo de diseño. Aquí el teclado no lo veis bien, pero aquí tenemos el teclado Ubuntu. Si ponemos el comando ls, podemos ver los ficheros que tenemos aquí. El fichero que vamos a utilizar es el T2.v, que es el fichero en Verilog, y el T2.pcf, que es el que tiene las restricciones. Esto, para que veáis que es un fichero en Verilog, vamos a editarlo con el editor nano. Es un poco incómodo aquí en el teléfono, pero así lo veis. T2.v, lo editamos y se nos abre aquí el nano. Y veis, esto es el programa en Verilog que vamos a sintetizar, que simplemente es un contador. Que se va a visualizar por los LEDs. Tenemos aquí un modo del editor nano, que le damos al control X. Salimos del nano y vamos a realizar la síntesis. Yo para eso tengo un script aquí, que es el Synth. Que lo que hace es que llama a Josis, a la Dacne y a las herramientas de Ice Storm. Es un script de Bash, vamos a llamarlo Bash Synth. Le damos, le vamos a dar aquí al tab, para autocompletar. Y veis como se nos ha llamado primero, ay perdonad, se me olvidó pasarle el nombre al fichero. Hay que pasarle el T, el nombre es el T2. Él ya coge la extensión por defecto. Primero se ejecuta el Josis. Y después se nos ejecuta el Aracne. Y ahora lo que se nos ha generado ya es un fichero BitsStream, el T2.bin. Y ahora ya se lo descargamos en la placa de la FPGA, utilizando el IceProc. Ponemos IceProc. T2.bin. Le damos y se nos empieza a descargar este BitsStream para configurar la FPGA. En unos segundos ya está configurada, se nos crea aquí el hardware y ya podemos ver aquí el contador moviéndose en estos 8 LEDs. Fijaros, esto que hemos hecho aquí, nunca antes nadie había sintetizado hardware desde un teléfono móvil. Porque todas las herramientas que hay para las FPGA son privativas. Las más importantes son las de Sheilings y la de Altera. Con lo cual, estas herramientas, como no tenemos disponibles las fuentes, pues solo podemos ejecutarlas en las plataformas que el fabricante nos ha indicado. Y no hay manera de poderlas portar a otras plataformas. Sin embargo, al utilizar software libre, tenemos las fuentes y podemos hacer este tipo de nuevos experimentos. En este caso, hemos portado las herramientas a un teléfono móvil y hemos sintetizado este hardware que hemos descargado en la FPGA. Esto es todo desde Bihuan Academy. Que el hardware libre os acompañe.